Música Estamos en donde efectivamente se explota, acá en el Salar de Atacama y no solamente considerar la visita técnica, sino que además es un contacto importante con las comunidades. Lo dijimos cuando iniciamos la comisión del litio, que esta es una gran oportunidad para nuestro país, no solo en lo que significa el litio propiamente tal, sino que además como experiencia de poder construir una política con toda la experiencia que ya tenemos en explotación de otros minerales. Es una buena señal de parte del gobierno de involucrar a los dueños del territorio donde no solo se extraen cantidades muy significativas de recursos naturales. El litio es sin duda un metal importante para el país, digamos, y una tremenda oportunidad para Chile. Estamos convencidos de que lo que tenemos que hacer es potenciar la industria del litio, generar encadenamiento productivo y tratar de lograr que logremos agregar valor al litio, ojalá localmente. Muy probablemente antes de finales de siglo, 2075, ya estemos con los primeros reactores nucleares de fusión. Se estima que cada reactor nuclear de fusión nuclear de potencia vaya a consumir alrededor de 8 a 9 mil toneladas de litio al año. Eso, si uno lo multiplica por la cantidad de reactores que están funcionando en este momento, podríamos estar fácilmente hablando de 200 mil toneladas de litio al año para que estos reactores funcionen. En general, el litio tiene la gran relevancia que puede almacenar energía a muy bajo peso. Entonces, cuando tú tienes una competencia de eficiencia energética, en donde tienes que recorrer una gran cantidad de kilómetros con la mitad de la energía de un hervidor eléctrico, cada gramo es vital. Entonces, el litio se posiciona como el principal agente, digamos, constituyendo las baterías, que son una parte importantísima del vehículo. En la ruta solar, nosotros creemos firmemente que la innovación tecnológica, el desarrollo tecnológico, es el principal motor de desarrollo de un país. Nuestra batería está diseñada en base a celdas de litio. Es una celda amarilla, cilíndrica, donde uno de sus componentes, tiene muchos componentes, pero uno de sus principales componentes es el litio. No nos podemos quedar en el material crudo, en el raw material. Tenemos que apostar más adelante en tecnología, en desarrollo de plataforma, en software, en comunicaciones, en uso, en experiencia de usuario, tomando el litio simplemente como un punto de partida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!